Soy un joven de 36 años, nacido aquí en la ciudad de Villanueva. Actualmente vivo en el barrio Martín Fajardo, exjugador de Liga Nacional, segunda división. Por ahí, a mi edad de 18 años, usé la camisa de la elección de Honduras, exmundialista, en Holanda 2005. Y actualmente aquí estoy en la Escuela Municipal de Deportes. Actualmente tengo 7 años de estar aquí en la escuela. Iniciamos, creo que con poca niñez dentro de la escuela, pocos implementos deportivos. Pido gracias a Dios, mediante ido pasando el tiempo, hemos tenido la aprobación de los niños, de los padres de familia, la aprobación de la alcaldía, que año tras año los suple de muchos implementos para que los niños puedan jugar y puedan entrenar de la mejor manera. Cada año, si ustedes vienen aquí a ver los entrenamientos, ignoraciones, al final del año que terminamos, tenemos una gran aceptación de padres. Cuando la escuela sale a otros municipios, departamentos de nuestro país, es impresionante la aprobación, el apoyo que nosotros tenemos de ellos, y eso le da mucho realce a la escuela. Gracias a Dios, tenemos esa comunión con otras escuelas de diferentes municipios y departamentos de nuestro país. La escuela ha visitado Cortés, Santa Bárbara, Santa Cruz, a Choloma, a San Pedro, a Lima. Hemos ido a varios lugares de nuestro país donde hemos sido muy aceptables, y hemos traído también escuelas de otros municipios, y ellos nos dicen que ven lo bonito que es la escuela, que tal vez ellos desearían tener alguna escuela gratis, como es la escuela municipal, y en otros sectores no lo hay. Y agradecerles eso, que la escuela es gratis aquí.